En el mundo del coleccionismo de los tazos existen dos tipos de personas, las que coleccionaban sus tazos comprando papas, intercambiando con sus compañeros y los que los conseguíamos jugando, aunque todos tenemos un poco de los dos. Todo este ritual de jugar tazos, desde acercarte a un grupo de niños y decir quiero jugar tazos, es más, ni siquiera lo tenías que decir, solo te hincabas y jugabas. Todas estas interacciones crearon nuevas formas de jugar y estilos, estilos que generaron trucos. Hoy te mostraremos algunos trucos de los tazos. Antes de comenzar te invito a suscribirte si es la primera vez que ves un video de Buffet Games y si no también, todas las semanas hablamos de colecciones. Por cierto, ¿ya vieron mi sudadera? Esa es la cabecita de alguien. Vámonos, si vieron atrás, a ver si se ve. Dice, la suerte está contigo, la suerte siempre estará contigo. Cucharita consistía en colocar tu tiro a la mitad debajo del tazo que querías voltear. Levantas la orilla de tu tiro, pones tu dedo índice por debajo, con tu pulgar haces presión hacia abajo en la misma orilla y rápidamente quitas tu dedo de abajo. Esto hacía a que el tazo de arriba reaccionara a este tipo de palanca y se volteara. Este truco era pocas veces permitido, ya que era muy fácil voltearlo si sabías hacerlo bien. Uñita. La uñita es un recurso utilizado para mover el tazo a voltear por el suelo. Tomabas tu tiro y con la orilla pellizcabas el otro tazo de esta manera. Este truco era utilizado para mover el tazo a una imperfección o esquina del azulejo y así poder voltearlo fácilmente. El tazo se movía a veces poco y a veces mucho, dependiendo de lo liso que fuera el piso. Una nota importante, los trucos cambian mucho dependiendo de la región. Incluso en el mismo país pueden cambiar de nombre, incluso en la misma primaria cambiaban de nombre de salón a salón. Mano negra. Este truco es uno de mis favoritos. En la bolita de tus amigos siempre había alguien que era muy bueno jugando tazos. Y otro que no tanto. El truco de la mano negra consistía en utilizar un comodín para que alguien más tirara por ti. Regularmente elegías a aquel niño que era bueno jugando. Posdata, ese niño era yo. Este truco lo podías utilizar solo una vez por partida. Metralleta. Otro truco que me hizo ganar muchos tazos. La metralleta. Este truco consiste que al momento de golpear el tazo a voltear, si tu tiro rebota, tienes la posibilidad de atraparlo en el aire. Y si lo consigues, puedes tirar de nuevo. Algunos ponían un límite de tres tiros. Y otros más hardcore, tenían como regla seguir tirando hasta que ya no podías atraparlo. Por la velocidad de los golpes y por la baja precisión de hacerlos, se le nombró como metralleta. Antes de continuar con el video, como sabemos que ama las colecciones tanto como nosotros, hicimos algo que demuestra nuestra pasión por el coleccionismo. Creamos diseños de playeras con temáticas de colecciones. Para este lanzamiento, hicimos nueve diseños de playeras, con cosas relacionadas al canal. Estos diseños también los puedes adquirir en forma de sticker, más dos diseños extras. Si te gusta alguno de los diseños y quieres apoyar nuestro trabajo, puedes adquirirlas en lostimpactstore.com. El link está en la descripción. Abriremos una preventa desde hoy, 13 de marzo, hasta el 27 de marzo. Si tienes alguna duda, la siguiente semana subiremos un video hablando más a fondo. O puedes checarlo en nuestras redes sociales. Gracias por su atención y continuamos con el video. Picotazo. Este más que un truco, es como un tipo de tiro. Colocas tu tiro de forma vertical y el impacto pleno del perímetro del tazo unifica la potencia del tiro en un solo punto. Si el suelo era plano, era muy poco efectivo. Su uso adecuado era cuando el tazo se encontraba en una superficie imperfecta. Chicle. Para este truco no necesitabas habilidad. Lo único que necesitas es conocerlo para hacerlo valer. A veces, cuando golpeas muy fuerte una superficie con un tazo, este se pega al piso, directamente sin que rebote. Si esto te pasaba, podrías repetir tu tiro, ya que al no haber un movimiento de reacción, era como si no hubieras tirado. También, en el famoso volado de cara a gana, para saber quién le tocaba primero, te pasaba el chicle, podías volver a tirar. El chicle era más común que pasar en el cara y gana, ya que si le pegas al suelo directamente, esto pasaba. Este truco lo puedes hacer válido tantas veces quieras. Tiro poderoso. Este truco tiene origen en la primera colección de los Looney Tunes. Más específicamente, cuando se lanzaron los Super, Mega y Master tazos. Eran tazos más gruesos que los normales. Esto, según la lógica del niño, hacía que fuera más fácil voltear los tazos. Así que muchos utilizaban sus tazos más gruesos para tirar. Con el paso del tiempo, dejaron de sacar estos tazos en las siguientes colecciones. Pero la tradición de usar un tazo más poderoso seguía. Como todos eran del mismo grosor, algunos utilizaban Metallics o los Megatazos. Esto era muy poco usado, ya que no era justo para aquellos que tiraban con un tazo normal. También debo mencionar que tirar con los tazos Mega entorpecía el juego. Y era mucho más difícil voltear los tazos. Los siguientes trucos son variaciones ya muy exageradas. Que solo se permitían utilizar con un acuerdo previo. Elevador. Como una variante de la cucharita, creada por los niños que no eran capaces de hacer el movimiento de la cucharita. Consiste en colocar tu tiro debajo del que quieres voltear. Y subir tu brazo, elevando el tazo y haciendo prácticamente un volado. Como les digo, esto ya ni siquiera puede ser llamado truco. Incluso rozan la línea de la trampa. Cueva. Al llegar a un momento tenso del juego, donde sabes que al siguiente tiro puedes perder tu tazo, podías recurrir a la cueva. Este movimiento consiste en, con una o ambas manos, cubrir el tazo sin tocarlo. Para que el siguiente golpe del rival no tenga ningún efecto en los tazos. Como puedes ver, no hay forma de voltear el tazo. Y el tirador utilizaba este turno para lastimar al rival, golpeando fuertemente su mano con el tazo. Este poder lo podías utilizar una vez por partida, pero dejando reglas previas con tu rival. Movix. El truco Movix es la variante más fácil de la uñita. Utilizado igualmente para colocar el tazo en una superficie con grieta, para así voltearlo más fácilmente. Los Movix que podías utilizar eran los mismos que le dabas a tu rival, así que tenías que pensar muy bien qué tanto abusar de este poder. No hay que explicar este truco, es solo empujar un tazo con otro y listo. El nombre surge de la combinación de la palabra mover más la terminación ix. Te lo explico. Antes de comenzar a jugar, se debía de conocer el orden en que se tiraría. El primero en tirar era llamado primis, el segundo seguns, el tercero tercis, etc. Pero ese primins lo cambiaban mucho por primix y así nació la terminación ix. Entonces, mover más ix, movix. Veneno. Este truco era un poco menos conocido que los anteriores, y yo lo llamaría otra forma de juego. ¿Por qué? Este modo consiste en que tu tiro nunca puede tocar el tiro del rival. Si esto sucede, los tazos que volteas en ese turno no serán tuyos. Ahora piensa en las posibilidades que teníamos. Simplemente podías dejar caer tu tiro encima del tazo a voltear, y si el rival tocaba tu tiro, el turno se quedaba anulado. Funcionaba más o menos como la cuevita, pero menos invasivo. Trucos de suerte. Había muchos tipos de rituales para desear la buena o mala suerte según el caso. Desde soplarle a la torre de tazos, pasar la mano por encima, tirarle tierra entre muchos otros. Pero del que les voy a hablar es uno de los más curiosos. Con la torre de tazos ya colocada, tomabas tu tiro de forma vertical, y con la orilla marcaba los cuatro puntos cardinales de esta, y el centro de la torre. Platicando con el amigo Cruz Collector, me comentaba que él conoce una variante, donde después de tocar los puntos cardinales, hacías un círculo en el aire. Esto para que el rival tuviera presión al tirar. En mi caso, yo conocí esta técnica para desear la suerte en el siguiente tiro. Varios decían que los cuatro puntos formaban una cruz, y esto hacía que voltearas tus tazos. Aguilita. Este es muy sencillo. Tomas el tazo a voltear, lo colocas en cualquier borde, donde la mitad del tazo quede volando, y con tu tiro, golpeas esa parte. Este ya ni siquiera es un truco, pero varios lo aplicaban. Terminamos con los trucos y semi-trucos, para pasar a un lado más oscuro. Aquellos trucos, aquellas trampas, que solo utilizaban los niños más malosos, sudagos y llenos de chetos. Manotazo. Esta maniobra consistía en golpear la torre de tazos, con una parte de tu mano, sin que nadie se diera cuenta. Ojo, funcionaba solamente con torres de tazos, y obviamente que nadie lo notara. Por la velocidad que llevaba tu mano, era muy poco perceptible. El movimiento que generaba tu mano, tiraba la torre, y así ganabas tazos. Tazo con diurex. Esta técnica ya es de un niño ingeniero con IQ 100.000. Tomabas tu tiro, y le colocabas una pequeña tira de diurex, o cinta adhesiva. Con esto, logras que los tazos a voltear, se peguen en tu tiro. Tomabas tu tiro, y con una pequeña de diurex, o cinta, la adherías en la cara pegajosa. Para lograr esta hazaña, debes alejar tu tiro de la vista del rival, para que no se note tu artefacto científico. Esta técnica era más eficiente si el tiro era lento, pero si era demasiado lento, era muy notoria la trampa. ¿Sí? ¿Lo volteé? Esto es simple. Voltear el tazo con tu mano, mientras el rival no lo ve. Regularmente se hacía cuando el tiro del rival se iba lejos, y quitaba la vista del juego. Era más eficiente si tenías un amigo para corroborar tu historia loca. Y el niño decía, ¿Sí? ¿Sí lo volteó? Si tú hiciste esa sucia técnica, te odio. Y por último, la técnica más rata, sucia y asquerosa que hay, era de Amentis. Creo que no hay mucho que explicar, pero para alguno que no sepa qué es Mentis, ahí les va. Hay dos formas de jugar tazos. De Amentis, de Mentira, y de Adebis. De verdad, de Amentis, todo lo que juegues, no importa si ganas o pierdes, te quedas con tus tazos con los que llegaste al principio. Varios niños jugaban así. A mí no se me hacía tan emocionante, pero cada quien juega como quiere. De Adebis, era poner tus tazos en juego. Y podrás ganar todos o perderlos todos. Sencillo, era un trato de caballeros y sin llorar. El problema, venían aquellos niños que antes de comenzar estaban de acuerdo en jugar. De Adebis, antes de comenzar la partida, siempre era importante preguntar. Pero, en el transcurso del juego, al ver su inminente pérdida de todos sus tazos, opta por la cobardía de decir que era de Amentis, obligando al rival a regresarle sus tazos. Y en un caso más cobarde aún, se ponía a llorar y amenazaba contraer a su mamá. Que muchas veces sí pasaba. Y ya veías ahí a las mamás peleando por los tazos. Y si tú hiciste eso, también te odio. Bueno gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Existe infinidad de variante en nombres de trucos. Si tú conoces algunos o puedes complementar el nombre de otros trucos, déjalo en los comentarios. Recuerda dejar tu like y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Esto es Buffet Games, yo soy Spanky, nos vemos en la próxima.